Llueve Como cada vez que te pienso, compañera Llueve Crecerá La rama que sopló el dragón La voz que derrumbó al gritar La ausencia Crecerá La espiga que tembló al llover El rezo que lloró al temblar Cerencias Ay, 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 ay Mirando a la raíz trepar Por la piel Crecerá Trepando por la piel Crecerá Crecerá El pulso rojo del pichón Que abrió Que abrió las alas Pa' llenar Del nido al viento Crecerá El labio hincado En el amor Como racimo en el parral Sangrando los besos Ay, 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 ay Mirando a la raíz Mirando a la raíz trepar Por la piel Crecerá Trepando por la piel Sebastian Trepando... En eloe Mañana No Gracias.